Un trabajo demorante junto a Óscar García Blesa, Mercedes Cantero y Gervasio Iglesias con Juan Macarmona como director de fotografía. Su estreno en Algeciras ha sido promovido por la empresa algecireña Coco Anroso. En Sanz, lo que fui es lo que soy, se lleva a cabo un minucioso repaso con material inédito a su trayectoria profesional y personal, además de ser un retrato cercano, íntimo y personal del artista responsable de los dos discos más vendidos en la historia de la música española. Más y el alma al aire, revelando detalles de su personalidad y su mundo interior. Antes de la proyección, el alcalde José Ignacio Landaluce y Morante saludaron al público e invitados que se habían dado cita en la sala, entre los que destacaban familiares y amigos de Alejandro Sanz, tanto de Alcalá de los Gazules como de Algeciras y un amplio elenco de artistas que guardan relación con el cantante como Pepe de Lucía o Mónica Bellido. El primer edil quiso agradecer al cineasta su apuesta por Algeciras entregándole una estatuilla de Paco de Lucía. Landaluce destacó la vinculación de Alejandro Sanz con la ciudad, de la que es embajador e hijo adoptivo. Recordó así las figuras de su padre, el algecireño Jesús Sánchez Madero Gesuli, y de su madre, la alcalaina María Pizarro. Por todo ello, mostró el orgullo de los algecireños, por quien consideran un paisano, orgullo que se refuerza al ver la película en la que la ciudad posee un papel protagonista.